Música Muchas gracias, la verdad que estamos muy felices O sea, se hizo esperar un poco, pero ya estamos muy contentos de estar acá Hombro del club, estamos muy muy contentos de que estés ya hoy aquí con nosotros Está llegando el más grande, literal No solo porque la gente lo diga o porque sea un equipo muy popular Sino seguramente habrás visto la vitrina que está ahí abajo Y aquí en México es el más ganador Y con tu llegado pretendemos todavía ganar muchos más trofeos Música 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 Música